que lo que es mi gente aquí ustedes saben en un nuevo vídeo estaba nublado y lloviendo por eso no habían tanta chichigua miren la que hicimos porque nos mostran la de ayer hicimos esa esa para ver qué es lo que es hoy no hay mucha brisa mi gente no bulto enséñesela bien para que ellos vean qué es lo que es no bulto el pop y por allá arreglando una maiquito aquí atrás de mí también metiendo mano no hay mucha brisa mi gente porque ustedes saben cuando está nublado así que está lloviendo no hay brisa o mal ajar con unos menores que hay mismo y adelante no frío como ve que se nos pega no hay mucha brisa mi gente por eso ustedes saben que no se ha ido en verdad por la chichigua de nosotros vuelan de una pero cuando no hay brisa así es un bobo en verdad la brisa está bélica bélica las que están volando ya es porque están volando pero nada valor vamos a ver qué es lo que es qué es lo que está pasando ah Hay mucha brisa ahí. ¿Qué ustedes saben, gente? El día está un poco lluvioso, ¿tú sabes? Por eso es que están dando. Mira, hay una volando, unos menores ahí que le damos las llaves, que es lo que. Un guisito. La brisa no nos quiere ayudar, en verdad. Los burdos aquí, Maikito, metiendo mano con la de él. En Pámpara. El Lilo. Maikito aquí con el Lilo. La cuarta, cola buena. Todo nítido. Todo heavy. Para la motina de nosotros ya volando, como quien dice. Exactamente. Está volando ya la plantita. Vamos a ver qué es lo que es. Yo estoy viendo aquí a Maikito, que tiene una que está bonita también. Y a la para arriba también, que a ver si vuela. Para ver si la brisa no nos traiciona. Cuidado. No es la de nosotras ya volando ya, mi gente. Casi mente. Se está tratando de volar. No hay brisa. No hay brisa. No hay brisa. No, popi. Popi. Es a valor que la están volando los muchachos. Miren ustedes mismos. Miren. Que no hay brisa. Es porque ya ellos saben. Es lo que están. La baja de los ojoles. Estén tú ahí. Los que la están volando. Vamos a ver quién se la lleva primero. Esa que está ahí. Miren esa gente. Miren esa media luna que está ahí arriba. Vamos a ver si esa gente la manda. Ustedes saben qué es lo que es. Miren una media luna donde la quieren meter. Pero es muy chiquita, loco. Es muy chiquitita. Espero que la manden que estamos dispuestos. Volo maiquito ya. Fácilmente está volando la maiquito heavy. Espero que la brisa. O sea. Vamos a ver si esta. Ya saben qué es lo que es gente. Haciendo todo lo posible para hacer vuelos. Bueno mi gente. Ahí hay dos que están lajeando. Ya ustedes saben. Dos de nosotros. Y dos que yo no sé donde son. Están ahí. El lajeo. Miren la llaja. Ese medio nos va a estar metiendo hace rato. Está entonces tratando de volar. A ver si vuelan. Se enredó la de Maikito, parece. La de Se enredó, Maikito. No burdo. No hay brisa, loco, nada. Media Luna está ahí de lejos, mi gente. Por eso que se ve así, porque viene de lejos. Está muy lejos. Se enredó. Se enredó, mi gente. Se enredó. Bueno, mi gente, la je ando ya ahí con esa que está ahí. No sé cómo es lo que es con la de nosotros. ¿Qué fue lo que le dio? Se enredaron los frenillos. Vamos a ver si podemos, porque la brisa es tradicionera, en verdad. No quiere que la volemos, parece. No quiere decirse. Bueno mi gente, le están riendo a la otra No quieren que la agarremos parece Trata de meterse La payada heavy, nítida Ahí Pero por qué la rían No la quieren enredar Ahora sí mi gente Cuidado, 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 ojalá le da el paso Vámonos que la traemos, vámonos que la traemos Cuidado, cuidado si la rompe, cuidado si la rompe Cuidado si la rompe, cuidado si la rompe Cuidado si la rompe Con la construcción, que es lo que es mi gente La primera, eso Cuidado si la rompe Esa es la vuelta Eso Cuanta brega, sin brisa, había que hacérselo Déjame verla esa Esa era la que quería llevarse la media luna hace rato Estos son como unos menores por ahí Digo yo No bulto, es media grande si Y la de nosotros, la plantita de nosotros, cuarta No bulto Nítida La que nos llevamos mi gente Dejen su lado y otra más que tenemos ahí Tenemos pares más de refuerzo Mi gente, ustedes saben Por si falsea una De una vez subí la otra Siempre real La del maiquito aquí El popi Tenemos otra Tenemos pares más por aquí Mi gente, mírenla Y la otra que te trae Tiene una que hay Son, mírenla ahí mi gente Dos Esa ya yo la enseñé Para que ellos vean que es lo que Una aquí Otra allá Y pila de hilo Enredado Pila de hilo Pila de hilo ¿Era lo que? El cono No bulto No bulto No saben Murocho Enleando el cono No saben Bueno La que me la llevé Esa gente Para hacerle Eso a una Que anda por ahí Bueno mi gente Ya la desenredaron No bulto Maiquito la tiene en la mano Allá Está combinado Con la chichigua Popi Con la de por allá Tivo No bulto Murocho Miren La plantita de nosotros Aquí Está bacán Murocho 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 ¿De dónde vuelvo? ¿Eh? ¿De dónde vuelvo? En mi casa ¿A dónde? Murocho 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 ¿Qué es el mañón? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te dice? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mira, ¿qué está la piel? ¿Qué te dice? Mira, está la piel. Mira, está bonita. ¿Qué te dice? Espérate. Bueno, rocho, no las peinillas. ¿Qué te dice? Agárrenme esa, agárrenme esa. Que no me la pisan. Llega una gente porque... Están para pisar a los niños. No estamos en la pisan porque con eso que mañana vamos a las yadiles, poli. Esto es lo de nosotros mañana, dale para arriba, la plantita de nuevo. A ver qué es lo que es.